Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arve y hoy traemos una vela ecológica. Vamos a hacer, no una, voy a hacer dos velas. Voy a aprovechar este coco, aún sin marrir. Veis, lo tenemos abierto, duro. Y voy a rellenarlo con, pues qué mejor, con cera de coco. Ya, aún no he hecho ninguna vela en el tutorial con esta cera. Vais a ver cómo se soporta, pero realmente se comporta muy bien esta cera. Como mecha, voy a utilizar dos tipos. Uno, estas tablillas, que ya hemos visto en algún video con el tutorial, que ya tiene el soporte. Y, mecha encerada. O mecha parafinada. Ya en el último tutorial, os enseñé como parafinarla. Pero bueno, esta vez, la he comprado. Veis que es un poquito más gordita. Pero bueno, sirve igual, que es la parafinada y vosotros, que es la parafinada. Para que veáis que también tiene este producto en el mercado. Tenemos una varilla, que es un palo de pichimoruno, pues para introducir bien lo que es la cera. Además de las ciferas, el motor para las mechas y polvo de mica. Vamos a utilizar este polvo de mica, a echarle, espolvorear un poquito encima. Y a ver si se puede apreciar bien con la cámara, el efecto que hace. Realmente, queda muy bonito, queda brillante. Pues vamos allá. Vamos a empezar por abrir el coco. Le voy abriendo. Aquí tenemos el coco ya abierto, en dos trocitos, dos cuencos. Uno más grande y otro un poquito más pequeño. Vamos a encender el hornillo, para poner el baño maría a funcionar. Voy a ver, bueno, echar trozos de cera de coco, parafinar el coco, como queráis llamarle. Bien, yo esta cera no he podido localizarla cerca de mi casa, en un pequeño comercio. No me ha quedado otra que irme a un comercio online, una grande superficie. No lo voy a pesar, porque uno de los cuencos va a llevar más cera y la otra un poquito menos. Y estoy calculándolo a ojo, más o menos. Si no nos llega, no pasa nada. Añadimos más cera a fundir. Estoy aprovechando pequeños trocitos que quedan. Es decir, esta cera parafina es bastante grasa. Bien, ya se nos ha fundido. Traigo la parafina ya fundida. Tengo que decir, esta parafina se funde mucho más rápida que cualquier otra parafina. Es un dato que tenemos que tener en cuenta. Esto, con muy poco tiempo, ya se ha fundido. Vamos a empezar con el primero, que es el pequeñito. Y lo que voy a hacer es ponerle la mecha de palito a esta, o tablilla. No sé si conocéis algún otro nombre por el que se conoce a este tipo de mecha. Si lo sabéis, podéis dejármelo en comentarios. Bueno, ya veis, he tirado en este vídeo un poquito más por la ecología. Y por una cosa sencillita que cualquiera pueda hacer en casa. Veis que para echar la cera no hay ninguna complicación. Antes de llegar al borde, paramos. Aquí parece que el borde es más ancho, pero no, es que está inclinada la vela. Bien, voy a coger un soporte. Este es un soporte, es una anilla de madera. Puedes encontrarlo en tiendas de manualidades. O incluso en alguna vertería. Como complemento para colgar las cortinas. Y yo lo utilizo de base para los recipientes de coco. Bien, a este no le ponemos la mecha. Vamos a verter la cera primero. Y voy a ser un poquito más generosa con el anterior. De todas formas estoy viendo que me va a sobrar cera. Dejamos reposar las dos ceras. Mientras voy a vaciar lo que me ha sobrado de esta cera de coco en una de mis pastillas de jabón. Para después que me resulte más fácil a la hora de utilizarlo. Y por supuesto, limpiamos siempre los recipientes después de utilizarlos. Esta es la mecha encerada. La que os hablé antes. Y vamos a ir preparándola. Veis que es un poquito más gruesa que el resto. Se mantiene firme. Buena calidad. Tengo que decir. Y voy a tomar la medida del coco. Bueno, se me estaba moviendo un poquito la tablilla. La he puesto bien. Bien. Iba a tomar las medidas. Pero he esperado a que enfriara un poquito la parafina. Veis que la del cuenco pequeño se ha solidificado más rápidamente. Ahora sí. Vamos a tomar la medida. Más o menos. Que sea un poco más alta que nuestro recipiente. Para que no sea más fácil a la hora de sujetarla. Y bueno. Tenía estos tutores de mecha. Pero lógicamente aquí se me resbalan. Y no puedo utilizarlos de esta manera. Así que voy a pasar a la segunda opción. Que es el palito. Esto me recuerda cuando hacía las velas en tarritos de yogur. Que también poníamos palitos. Bien. Voy a enrollar un poquito la mecha sobre el palo. Y voy a ponerle dos mechas. Porque creo que se va a quemar mejor. La otra lo mismo. Le damos unas vueltas alrededor del palo. Y dejamos las dos con la misma distancia de altura. Apretamos un poquito. Y ahora con cuidado. Ajustamos. Las acercamos un poquito las mechas. Que nos queden un poquito centradas. Y como por un lado se me va a caer el palito. Pues voy a aprovechar un tutor de mechas. Para que. Para sujetarlos. Veis. Se me cae. Apoyándolo simplemente. Y si no tenéis un tutor. Aquí estoy improvisando. Tenéis un poquito de celo. De cinta aislante. Pues lo sujetáis al recipiente. Bueno. Todo esto. Eh. Si os te gustan mis tutoriales. Si os están gustando mis tutoriales. Quereis aprender más sobre velas. Suscribiros. Voy a echarle ahora ya la mica. El polvo de mica. Escolorearlo un poquito por encima. Se puede apreciar un poquito. Después una vez fría. Queda como unos destellos dorados. No os paséis echando mica. Echar. Eh. Ir poquito a poco. Hasta encontrar. Como más os guste. Ahora con un pincho normal. Pincho normal. Que es sujetar las mechas. Pues le doy unas cuantas vueltas. Para que se me distribuya más uniformemente. Sobre la superficie de la vela. Bueno. Y como iba a decir. Diciendo antes. Si aún no estás suscrito. Suscríbete. Si te gustan mis vídeos. O te gusta este vídeo. Un pulgar para arriba. Darle al like. Para los algoritmos. Y vamos a ver. Como acaban estas velas. Ya veis. Que sigo removiendo aquí. Porque quiero. Encontrarle el punto exacto. Bien. Ya se han. Solidificado las dos. Las dos velas. Es decir. Que. Han tardado. Más de lo habitual. Han tardado en secarse. En solidificarse. En unas cuantas horas. O sea. Que tener paciencia. Si parece que no se solidifica. He cortado el exceso de la tablilla. Ya veis. Con la tijera. Se corta perfectamente. Y este es el resultado. Vamos a encender la. La vela pequeña. Con la tablilla. Y bueno. Muchas gracias. Por estar ahí. Por verme. Espero que. Os haya gustado. El tutorial. Si tenéis alguna duda. Dejádmela. En los comentarios. Muchas gracias. Por verme. Un saludo. Un saludo.